Entonces Silvio, me comentabas más que positivo el balance de la Perla del Oeste, llegaste a los 50 puntos, el elenco también de la Perla que recibió el respaldo no solo tuyo en el cuerpo técnico sino también por parte de la dirigencia, un equipo que estaba golpeado en lo anímico, un equipo que necesitabas de todas maneras sumar y bueno, lo hizo a través de tu conducción, por eso las felicitaciones también. Bueno, gracias y sí, está bueno que se reconozca por ahí el esfuerzo de todos los chicos, un plantel, si bien ahora en esta segunda etapa hemos podido sumar a dos jugadores como Malizani y Ojeda, nutridos de jugadores de las inferiores y bueno, la idea es consolidar, los chicos creo que tuvieron un nivel, tuvieron altura de circunstancias, no es fácil pelear por no descender y bueno, la verdad que le pusieron el pecho a la situación y bueno, pusieron al club allá arriba, entre los cuatro primeros, estamos cuarto, creo que demasiado y bien merecido también, así que contento por eso, por lo que te decía, nosotros ese torneo que jugamos con los equipos de abajo lo ganamos ampliamente y bueno, esto era llegar a la última fecha con chance de pelear campeonato, era un regalo que nos vino un poco de arriba, porque nosotros en realidad peleamos por no descender. Bueno, para ir finalizando ya la entrevista Silvio, más que felicitarte por el desempeño que has tenido como técnico, se te nota también la ansiedad, desde el banco de los suplentes pareciera que también querés entrar dentro de la cancha y volver a ponerte la camiseta, en este caso la de la perla, así que mis felicitaciones para eso también. Bueno, gracias, sí, la verdad que uno siente todavía, el jugador no es fácil, yo jugué de los seis años hasta hace ocho meses ininterrumpidamente y bueno. Es difícil que a uno le digan exjugador. Sí, creo que el jugador de fútbol, una vez un brasileño, Sico creo dijo que el jugador de fútbol muere dos veces, cuando se retira y cuando se muere biológicamente como todas las personas, pero no creo tampoco que sea para tanto, pero sí se extraña y lo más parecido a jugar por ahí es dirigir, porque uno está en el plantel, está compartiendo, toma decisiones, comparte con los chicos, viajes, entrenamiento, partido, la adrenalina, pero se sufre un montón y también uno cuando toma decisiones, sabe lo que siente el jugador y también le duele. Hay chicos que por ahí todos quieren jugar, no es fácil, algunos no cobran nada, un mango, vienen a entrenar, laburan, estudian y bueno, todas esas situaciones a uno a veces lo pone mal, pero bueno, son las reglas del juego y hay que tener la tranquilidad y la coherencia para tratar de tomar la mejor decisión en bien del grupo y del club. Para dejar claro, si La Perla accede al torneo argentino, ¿lo juega? La verdad es que yo no sé, no tengo, he preguntado a alguno de la gente, pero no está confirmada la participación si es que accedemos. A mí me encantaría porque como entrenador es una experiencia espectacular y muy buena, uno que ha tenido la suerte de jugar distintos torneos argentinos. Puede ser un despegue también. Puede ser un despegue, puede ser un premio para los chicos, poder jugar un torneo nacional y bueno, y recuperar también esa mística que ha tenido La Perla hace 4 o 5 años, que uno juega un torneo argentino y que si la logramos, nosotros la logramos deportivamente, o sea, porque no nos están invitando, es por los puntos que cosechamos, o sea, que sería importantísimo para todo el grupo, ¿no? Otra, ya para finalizar, si es que jugás el torneo argentino, si es que La Perla y la dirigencia te da el ok para jugar el torneo argentino C, lo juegas con los chicos del club, haces dos planteles, uno para la liga, otro para el torneo argentino, o jugás con lo que tenés y tratás un poco de morir con la tuya, que es darle paso a los juveniles para que debuten en primera y consolearlos. Porque hoy por hoy los 50 puntos los consiguieron los juveniles y 5 referentes. Por supuesto, creo que todos los grupos deben tener 4 o 5 jugadores donde se arma la estructura de cualquier equipo, pero no, yo creo que con los chicos tranquilamente nosotros podemos, lo logramos este año, creo que por ahí, no sé, hay que hacer un análisis, hay que ver si sigo yo, porque todavía no nos reunimos con la dirigencia, hay que hablar un montón de cosas, pero bueno, los chicos, yo todo el plantel estoy agradecido, lo dije en la quinta fecha a un colega tuyo de un medio importante de Santa Fe, que yo estaba orgulloso del plantel que tenía y que estaba seguro que íbamos a lograr el objetivo de estar bien arriba entre los 4 o 5 primeros. Y así fue, con los chicos, el club, consolidando, nosotros tuvimos a Juan Jove, que jugó casi todo el torneo, hoy no jugó por una cuestión de que él estaba en la selección y entrenó toda la semana en la selección juvenil de la selección Santa Fe, para jugar un torneo la semana que viene, pero tiene 15 años, el jugador más joven de la liga, y bueno, lo hizo una solvencia como si estuviera 40 años, o sea que la verdad que estoy muy más que conforme, le escano lo mismo, que hizo 3 goles, lamentablemente después se lesionó, Sabiolita como le dicen, Luca Ojeda, Cellini que fue el capitán, que juega de los 7 años en el club, Germán Bonetti, y en fin, Matías Gamboa, Facu Fernández, Rolón, todos los chicos, todos los que han participado, creo que lo han hecho muy bien, y bueno, en esto de lo que es ir poniendo pibes, sabemos que es difícil mantener en el fútbol la regularidad con jugadores hechos, con pibes mucho más, o sea, los altibajos normales que pueden llegar a tener los juveniles, me ha pasado a mí como jugador también, o sea, es difícil afianzarse en primera, vos viste lo que es Colón San Justo, la estructura que tiene, los jugadores, lo mismo que ha argentino San Carlos, ni hablar de lo que es San Justino, siempre con la Unión están peleando, es muy competitiva la Liga Santa Vecina, así que creo que hemos hecho un gran torneo. Para finalizar, el ingreso entonces al torneo argentino no tiene nada que ver con lo económico, solo porque lo jugarías con los chicos del club, tendrías que analizar el aspecto deportivo. No, lo que pasa es que jugar el torneo también implica una inversión económica, por más que vos decís, bueno, lo juego con este plantel, por el hecho de los viajes, uno no sabe... Y quizá uno que está del otro lado, la gente, los simpatizantes, los hinchas, no lo ven de la misma manera, porque dicen no, pero que juegue con los chicos y juegue con los pibes, total... A mí me encantaría porque aparte es un desafío también en lo personal para medir la capacidad que uno tenga para enfrentar rivales de otras ligas, pero también si voy a hablar con la dirigencia, ellos te van a poder decir que tampoco La Perla hoy cuenta con gran cantidad de gente que pueda colaborar también en lo que es la apertura del estadio, el día de los partidos, y el tema de los viajes, el tema de... no es fácil, venimos de un año muy agotado, ya te digo, para mí sería espectacular, pero no depende de nosotros. Bueno, muchísimas gracias Silvio y felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes, chao, chao. Gracias.